¿Cómo enfriar bebida instantáneamente? Cogemos una jarra de agua, la metemos con hielo, cogemos sal, lo tiramos dentro del agua con hielo y metemos un par de botellines que tengamos de Pepsi Boom, por ejemplo. Lo removemos con una pala en gana, ahí bien, moviendo bien. Esto durante dos minutos como mucho, ¿eh? Sacamos la bebida y esta... ¡Qué fresquito que está! Mira la Negri, qué carita pone, necesidad. Está listo, listo para verte la Pepsi Boom. ¡Ale, a disfrutar de la vida!